¡Hola a todos guapísimos! ¡Aquí Don Tomás Gamer777! ¡Hola muy buenas a todos gente de Youtube! Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy ¡Don Tomás Gamer! Y vamos a hacer una VG con estrés con Delia Mipriest Shadow Sacerdote sombras para los hispanohablantes ¡Uuuuh! Esto está a los cojones, el maldito vecino Lleva más de 3 horas tocando los cojones con el taladro Y espero que no me interrumpa en este vídeo otra vez Ya es la tercera o cuarta o quinta o décimo octava vez Que intento grabar esto Me está empezando a hartar, al final voy a subir y le voy a meter el taladro por la oreja Bueno, me pongo en cola para VG Y en cuanto salte, jugamos Y para el próximo, quiero que sepáis que tengo también Eso os iba a decir Quiero que sepáis que tengo también la especialización de Healer En este caso, Sacerdote Disty Bueno, pues ya he saltado Cuenca de Arati Putísima madre, no tengo ni que hacer cortes ni nada ¡Qué maravilla! Bueno, sí, sí que tengo que cortar Que un minuto 51 se lo va a comer aquí Quien yo te diga Para quien lo haya notado, ¿no? Mi cambio de voz No es que haya vuelto a la pubertad con la máquina del tiempo Ni mucho menos Es que tengo un resfriado de narices Pero de cojones He estado estos dos días sin grabar Como habréis podido notar Porque no tenía ni voz Ahora, pues mira Gracias a mis compañeros de Strepsils Y un poquito a las medicinas Pues he recuperado suficiente voz Como para poder grabar unos videitos, ¿no? Y digo Me muero de ganas de grabar Me he despertado a las 9 de la mañana Con la intención de empezar a grabar rápido Y aprovechar el día Y viene el hijo de Satán del vecino A tocarme las narices Con el maldito taladro Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No me enfadaré No mataré a nadie Lo que sí que voy a hacer es ocultar el Hellbot Porque no me hace falta en esta Y el Skada lo voy a meter por aquí Sí Gente que me pregunta Cómo se llaman mis Addons El que hace el recuento de daño Se llama Skada Skada Y El para curar el Hellbot Y el de las barras El que se ven los debuffos Encima de los enemigos Se llama Tiddy Plates Bueno Ahora ya es el momento De empezar a reventar con el Pre-Shadow No soy un maestro del Pre-Shadow Ni mucho menos, ¿eh? Me defiendo lo suficiente Como para saber que Soy un imbécil Y que voy a perder todas las 10 fights Y voy a meterle Las pegatas hasta las pets Para tener más daño Que si no, quede el último daño Y me echarán de la VG ¡Muere, cabrón! Maldito Mustig Que no tiene ni un nombre de verdad ¿Qué cojones son Mustig? Venga, toma Te voy a meter una explosión mental Que te van a aparecer dos ¡Dos te van a aparecer! Es que no para de escaparse El maldito imbécil Nada, me voy a ir arriba Que no quiero que me la lien No voy a hacer que nos estemos pegando aquí Y en la bandera nos la estén quitando Que no sería ni la primera ni la última ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Uh! ¡Mi hijo de halcón! Ya sabía yo, ya sabía yo Toma Le ha metido un terror magnífico Le voy a sacar el maligno de las sombras Me voy a poner aquí una pompita Y vamos a empezar aquí A hacerle cataclosquen en el culo Venga, muere, muere, cabrón Hostia, me está reventando vivo Vale, nos tenemos que ir Vale, es que son tres ya aquí Cuatro Si consigo salir vivo de esta Diré, lleva a Dabadu No, no lo tengo que decir Me encanta eso del resumen, ¿eh? Lo que me ha matado ha sido mano de luz ¡Qué fracaso! Madre mía, me parece que ya me ha tocado Con los eruditos del país, ¿no? ¿Se prevé una paliza de 5-0? Se prevé una paliza de 5-0 En la próxima BG Pues puedo jugar con el Peral Puedo jugar con el Hunter Puedo jugar con el Priel Dizzy Puedo jugar con lo que me digáis Así que dejádmelo en los comentarios Y lo jugaremos ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de recuperar mi voz Y dejar de parecer un pitufo maquinero! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Es que me siento tan raro Cuando hablo y no sueno a mí Venga, aquí se ha montado Una buena teamfight En un sitio ¡Completamente absurdo! Porque no sirve de nada Pelearse aquí Porque no vamos a conseguir Ninguna bandera Ni vamos a conseguir absolutamente nada Vamos a conseguir matarlos Y que cuando lleguemos Al sitio donde tengamos Que recuperar Pues no haya servido de nada Porque habrán resucitado allí Y habremos perdido el tiempo Y mientras nosotros Estamos aquí pegando Pues seguramente Nos estarán quitando La última base que nos queda O sea, algo sensacional Este ya se ha metido un cubito En vez de ir y recuperar Las putas bases, tío Herrería parece que me han picado Pero no se quedan a defenderla Y las otras están Pues por ahí desperdigadas Desde que son unos inútiles Son unos inútiles de cojones Allí ¿Para qué cojones vais a estar? Los tíos Y es que no la vais a pillar Y en minas No sé cómo estará la cosa ¡Hostia! ¡Tú! Madre mía Es que me revientan, tío Me revientan Necesito Necesito Es que No sé ni qué necesito Necesito un nuevo equipo ¿Por qué? Joder Me matan de cuatro hostias Pesadilla Ay, estoy vivo Pero no sé ni cuánto voy a durar Es que en serio Qué fracaso de VG Cuando me toca con gente así Me deprimo Es que Es que tengo ganas de llorar Esto es un semi-vig de verdad Que no quiero entrar En ninguna VG En ninguna VG De mierda Yo tengo mi propia guild Pero la gente no me invita a mi guild Venga Muere, cabrón ¡Muere! Vamos ahí Unas palabras de las sombras Muerte A ver si conseguimos Reventar a este cabrón Que creo que antes Este me ha matado a mí Y aún me matará otra vez Pues nada Cuando estéis en problemas Lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Venís hasta el borde Del precipicio Si es que llegáis vivos ¡Arriba de Echi! Bueno No ha servido de mucho Pero al menos He escapado vivo de ahí Qué fracaso de VG Qué fracaso de VG Es que Es que esto es un semi-vig, ¿eh? ¿Qué mierda hacemos? No me lo puedo creer Bueno Vamos a venir aquí A este día A ver si Si aquí va mejor que ahí arriba Es que vayamos donde vayamos, tío Los alis parece que se reproducen Hay 152.000 millones de alis Venga Te voy a meter púas Hasta que sea el amanecer Es que A un K Que quita cada púa Me parece a mí Que lo mataría He pasado mañana O el otro Vale, ahí va la explosión mental Muere, cabrón ¡Muere! Ahí le lanzo el rayo De Ritecaras Venga ¡Que sí! ¡Muerto! ¡Joder! Uf Solo he hecho 150 cales de daño Encima me entra hipo y todo ya El hipo de la derrota Lo típico El hipo de la derrota Vale, en establos Parece que no hay mucha gente Parece Pero yo me voy a sumar al minas ¿Por qué? Porque en el caso de que minas esté potable Y se pueda llegar ¡Eh! El hunter de antes que me ha matado Maldito cabrón Hunter asqueroso ¡Muere! Le voy a meter la peste devoradora Y eso Eso no aguanta ni Peter Vale ¿Por qué me sale como que el hunter este sigue vivo? Hostia Bueno Pasamos del tema A ver que nos encontramos por aquí Bueno Ellos se van a encontrar un priest Que va a venir volando Eso sí Me voy a subir en la montura Y vamos a hacer la entrada Triunfar Ya veréis Ya veréis Sí, sí, sí Hacenme caso que estoy muy loco ¡Estoy muy loco! ¡Yuhuu! ¡Venga, venga, venga! ¡Muere! Adiós Con el corazón ¿Y esto qué es? El hunter Te va a meter un rayo de rite caras Que te van a aparecer ¡Madre mía! Te va a aparecer que Que tenías una cara más bonita Antes que esto, ¿eh? Vale Pero alguien se va a quedar a defender, ¿no? No, no se va a quedar nadie No hacemos más que recuperar bases Y perderlas Porque se va absolutamente ¡Todo el puto mundo! No lo puedo entender, ¿eh? No lo entiendo ¿Pero qué cojones os pensáis que es esto? Pillamos las bases Y ya hemos ganado, ¿no? Se trata de pillarlas Y defenderlas ¿Y ahora qué? ¿Qué vais a defender? ¿Ocho aquí? O sea, no habéis defendido Toda la maldita VG Y ahora ocho Os vais a quedar a defender ¿Cuántos somos ya? Uno, dos, tres Y ese que se está yendo Se está yendo Se está Se está yendo, creo Vale, somos tres Tres es un buen número para defender De hecho, me voy a quedar a defender Porque Es la única base que vamos a tener Me parece a este ritmo Madre mía, qué asco de gente De verdad, ¿eh? De verdad ¡Pelea, pelea, pelea! Me estaba yendo Y de repente veo que hay pelea ¡Cabrones! ¡Morid! Os voy a meter Todas las pegatas por el culo Vení aquí Vení aquí Anillo de escarcha interrumpido Toma Corbat de Flanders Ahí va, el rayo de Ritecaras ¡Hostia, la peste devoradora! De esta no sales, cabrón De esta no sales ¡No sale! ¡Ah! ¡Hostia, tan pompeo justo en el tiempo! ¡Eh! Se acabó No me puedo creer que hayan levantado entero Al maldito mago, tío Y todo porque llevo mal los talentos Y no tengo el maldito feo en área Y llevo la porquería Al control mental Bueno Al menos la hemos defendido Y está muy bien Muy bonito Muy agua potable Seguimos perdiendo Eso Eso no nos lo quita nadie tampoco Pero perdiendo Perdiendo, eh Perdiendo con ganas De 300 puntazos Nada más Y nada menos Me estoy sumando Estoy echando un ojo en granja Porque no hay absolutamente nadie Y como venga Tan solo un ali Que está yendo ya Y encima creo que es el hunter Que me va a destrozar ¿Qué es eso? ¿Qué? No No era un hunter El hunter era nuestro Y se ha muerto, tío ¿Qué era un druida eso? No sé qué cojones era Pero ha muerto a la velocidad de la luz, eh No me ha dado tiempo ni a llegar Bueno Alguien que está haciendo bien su faena Bravo Darek Más uno Y aquí Pues como siempre, ¿no? Batalla en el puente Cuando podrían estar Batallando ahí arriba Aquí está Mustich Nuestro mejor amigo Que se ha puesto en invisible Me está tocando los huevos Porque no le puedo Trajetear Pues trajetea a tu pet Mira lo que te digo Ale Tu pet se lleva las pegatas Porque eres poco feo Y bien Y aquí tenemos a un mago Que está tirando polimorphs Aquí tenemos un druida Que se acaba de poner invisible El mago El mago también se ha puesto invisible Están todos locos Le voy a meter a este Las pegatas también Toma, puh Me aparto de ahí Que parece que soy Presa fácil Venga, rayo Derrite caras Me stunean ¡No! La 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 Que muerto estoy Si, yo estoy muerto Pero me iré Aniquilando a todos Os despido, tres men ¡Eh! Me están curando Me están curando Toma, toma Liberada Willy Vale Pues si me estáis curando El momento de reventar Me pongo la pompa No, no El momento de reventar no 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 funciona No Ay, que bien, eh Que bien que está yendo Saraje, eh Fantástica No sé Sinceramente No sé ni si iba En forma de las sombras Porque Estoy pensando ¿Sabes? Yo digo ¿Qué pienso? ¿En la veje de mierda Que estamos jugando? O no Mejor voy a pensar En la Vía Láctea Que es un lugar muy bonito Y fantástico Donde vivir Que me hace mucho más feliz Pensar en la Vía Láctea Que en estas mierdas Que me están jodiendo La puta vida Y probablemente Habrá ido Media VG Que no No he ido Ni en forma de la sombra ¿Verdad? Capaz soy Bueno, va A por este Deep Mom Dive Deep Mom Dive No me está pegando nadie Y estoy yo aquí Haciendo el ridículo Intentando salir con vida Cuando es imposible No hago una mierda De daño Que asco De ir con verdes Asquerosos No Vale Me están curando Me están curando Me están curando Y eso está muy bonito A por Inun Venga Joder Y me bloquean sombras ¿Por qué? ¿Por qué sois tan malos? No me bloqueéis Sombras Se acabó Soy un mago imbécil Y me voy De viaje Yuhu 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 Y ahora sí Me voy a poner la pompa Y Y no sé tío ¿Qué quieres que hagan? ¿Magia? Es que me dejéis en paz ¡Ya! Putos pesados de los huevos Me voy a curar yo a mí mismo Porque parece que el healer Está de vacaciones Venga, venga Mira cómo me curo Mira cómo me curo Mira cómo me curo Parezco Parezco un healer, ¿eh? Parezco un healer Vale Curado hasta el máximo Es que no hago suficiente daño Como para matarlo Lo siento No te puedo ayudar No puedo ayudarte Mira Es que no me voy a dejar De subirle la vida Y el maldito healer este Me lo voy a llevar por ahí La 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 Me he cortado La 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Es que tienen más healers Que satanás, tío Tienen más healers De los que se pueden pagar Con todo el oro del wow ¿Me bloqueas sombras? Pues toma ¿Qué te parece, eh? Esta no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba ni yo Esta no te la esperabas Me voy Hasta la vista, amigos Me piró de aquí Os odio a todos Cómenme los huevacios Yo moriré Yo moriré Pero con honor Honor de haber sido el único Que no ha sido un imbécil De la puta gorda Dormido Dormido Toma 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 No No me matarás Me curaré Hasta la muerte Me curaré 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 Y he muerto igual Qué paliza nos han pegado, tío Es que fijaros, ¿eh? Vamos a hacer el recuento Sí El primero de la horda Ha hecho 698.000 de daño Eso está muy bien El primero de la ali Ha hecho un millón de daño Uno que haya hecho Algo así como 600.000 Está a mitad de tabla, casi El primero de la ali Ha matado a 19 El primero de la horda Ha matado a 9 Y gracias Y nosotros hemos muerto 7, 2, 7, 7, 7 9, 8, 7, 7, 7 Y ellos han muerto 6, 6, 5, 5 Es que lo teníamos todo muerto Ellos tenían Uno, dos, tres healers Y nosotros teníamos Uno Pues que bien, ¿eh? Fantástico Vaya fracaso de BG Pero bueno Son vejez con estrés Son vejez donde juego Con personajes que no tengo Ni puta idea de usar Y son vejez donde Tenemos que perder Si o si Porque si no No habría estrés Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado mucho Y me cago en satanás Me cago en satanás Me cago en satanás Suscríbete o muere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!